Hola, soy el Dr. Erick Imura Hayama, director de Z-Scanner Lomas Altas. En los siguientes minutos platicaremos acerca de la perfusión miocárdica por tomografía computada. Los objetivos de aprendizaje de esta charla son tres. ¿Cuándo y por qué realizar perfusión? ¿Cómo realizarlo? ¿Y qué evidencia en el momento actual existe en la literatura para fundamentar el uso de esta moderna técnica de adquisición de imágenes? Tengo algunos conflictos de interés como ustedes ven en la diapositiva, sin embargo, ninguno de ellos tiene impacto en la presente charla. Empecemos con el cuándo y el por qué. El estado actual de la angiotomografía computada, como ustedes reconocen bien, es que es un método que es utilizado principalmente para descartar enfermedad coronaria. Esto debido al consistente y bien conocido valor predictivo negativo alto, cercano al 100% del método. Con valores predictivos positivos no necesariamente tan buenos como lo son los negativos y que oscilan del 60 al 80%. En la parte inferior de la diapositiva ustedes ven los tres grandes estudios más conocidos multicéntricos prospectivos del angiotc coronaria y en los cuales de manera consistente se demuestra este alto valor predictivo negativo del que hemos hecho referencia, con excepción del estudio CORE64, en donde el valor predictivo negativo desciende a 83, pero su valor positivo sube a 91, principalmente hallazgo secundario a la alta prevalencia de la enfermedad aterosclerosa en este grupo de pacientes. En base a esto, la angiotesis de arterias coronarias tiene una principal utilidad en aquellos pacientes que tienen probabilidades preprueba bajas a intermedias. Es decir, en este grupo de pacientes, la evaluación de las arterias coronarias, si demuestran ausencia de enfermedad significativa, como ocurre en la imagen de la diapositiva, representaría que de cada 100 estudios, solo van a observar 1 a 2% de falsos negativos. No ocurre así con los pacientes que tienen alta prevalencia de la enfermedad, como este caso, en donde las imágenes en el plano axial de la angiotesis coronaria muestro en cine. Como ustedes pueden observar, este paciente tiene una elevada carga de enfermedad aterosclerosa, principalmente a nivel de la coronaria derecha y de la arteria circunfleja proximal. Ambas lesiones darían la impresión de ser significativas por angiotesis coronaria. Sin embargo, a la derecha de la pantalla, en las imágenes en cine de la angiografía invasiva, ustedes observan que la lesión de la coronaria derecha no condiciona estenosis significativa, no así la de la circunfleja, que sí lo es. ¿Por qué falla el método entonces? Principalmente en aquellos pacientes que tienen prevalencias elevadas de la enfermedad, y sobre todo si esta es de tipo cálcico, la precisión diagnóstica disminuye y tiende a sobreestimar el grado de estenosis. Aquí es en donde entra la interacción entre la anatomía, es decir, el grado de estenosis, y la repercusión fisiológica de la estenosis. Esta es una interacción compleja, que como ustedes ven en la parte superior de la diapositiva, pacientes que tienen estenosis superiores al 50% por angiotomografía de arterias coronarias no necesariamente a este hallazgo va a correlacionar adecuadamente con la presencia de isquemia en los estudios funcionales. En este grupo de pacientes, la isquemia identificada por PET o SPECT correlacionó pobremente con la angiOTC, con valores predictivos del 29 al 58%. Asimismo, aquellos pacientes que tienen angiotomografías coronarias con lesiones consideradas no significativas de menos del 50% de estenosis pueden llegar a tener hasta en un 12% de los casos isquemia relacionada. Finalmente, esta interacción entre la anatomía y fisiología también tiene una repercusión en los resultados post-angioplastía de los pacientes, ya que algunos estudios han demostrado que las intervenciones guiadas por la reserva fraccional de flujo pueden llegar a disminuir en 33% las intervenciones de estenosis consideradas moderadas y por ende mejorar los desenlaces de los pacientes también en una tercera parte de los casos. Un ejemplo de esto es el estudio RIPCORTH, un estudio de angiografía invasiva que reclutó a 200 pacientes en donde a todos y cada uno de los pacientes se le realizó FFR por angiografía convencional si el vaso medía más de 2.25 milímetros. Como ustedes ven en la gráfica de la diapositiva, en la porción más derecha de la misma, aquellos pacientes que tenían estenosis significativa considerada de más del 70%, cerca de la mitad de estos pacientes no tuvieron alteración funcional demostrable por FFR. Asimismo, en la porción media de dicha gráfica, la estenosis del 31 al 50% y del 51 al 70%, lesiones consideradas por ende no significativas, hasta una tercera parte de cada uno de estos grupos tuvo isquemia demostrable en la evaluación del FFR. Similar, el estudio POST-IT, el estudio portugués, en donde, como habíamos comentado con antelación, aquellos pacientes que guiaron su tratamiento basado en un FFR menor de 80 o la no intervención en caso de que éste fuera superior a 0.8, tuvieron mejores sobrevidas en relación a aquellos pacientes cuyos tratamientos no fueron guiados por estudios funcionales. Es decir, en el día a día lo que vemos, la gente que hace angiotesis de arterias coronarias, pasa esto. Vean cómo en esta reconstrucción curveada de la coronaria derecha, este paciente de 40 años con hipertensión y dolor torácico, tiene una placa mixta que condiciona una estenosis, como ven ustedes, tanto en el eje largo como en el eje corto, de aproximadamente el 50%, e incluso cuando colocan el marcador de densidad, la densidad de la parte no cálcica de esta placa mixta muestra valores bajos con aparente incremento en la vulnerabilidad de la lesión. ¿Qué hacer entonces con este paciente? Lo responderemos hacia el final de la charla. ¿Cómo se hacen los estudios funcionales ahora por tomografía computada? Existen dos métodos. El que ustedes ven a la izquierda de la pantalla es calcular el FFR por tomografía desde una angiotomografía de arterias coronarias en reposo y esto se hace a través de un algoritmo creado en una plataforma denominada HeartFlow en donde es una dinámica de los flujos, lo que permite justamente la obtención de este tipo de datos. En el lado derecho, lo que será la principal tema de esta plática, que es a través de la perfusión dinámica por tomografía computada, en donde el paciente recibe un estrés farmacológico, ya sea con adenosina o dipiridamol, se hace una inyección del medio de contraste y se toman 25 fases del paso de este medio de contraste hasta que se logra la perfusión y lavado del medio de contraste en la región del miocardio. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de desempeño diagnóstico de estos dos métodos? La verdad es que no existen una gran diferencia entre ambos. No así con la angiotomografía de las arterias coronarias, en donde esta diferencia es verdaderamente significativa. Vean este meta-análisis del Dr. Heyman, en donde se observa que las razones de verosimilitud positiva que tiene la perfusión tomográfica con estrés farmacológico versus el FFR tomográfico en reposo, ciertamente son significativamente mejores que la angiotomografía de las arterias coronarias convencionales, mejorando también de manera significativa la especificidad que, como habíamos comentado, con antelación, es uno de los principales temas de la angiotese de las arterias coronarias. Tan es así que para tratar de entender si existe una distinción entre los estudios de FFR y de perfusión tomográfica, el Dr. Pontone publicó este editorial en Jack, en donde se hace una distinción de este tipo de métodos. En términos generales, podemos decir que tanto la perfusión tomográfica como en el FFR son técnicas complementarias que tienen desempeños diagnósticos similares. En el estudio Perfection, de 147 pacientes, se hizo una comparativa entre la angiotese convencional contra el FFR tomográfico y la perfusión tomográfica, en este caso estática, y que se comparó contra un estándar de referencia de FFR invasiva. Como ustedes ven en las curvas ROG del lado derecho de la diapositiva, existe una diferencia estadísticamente significativa entre los métodos únicamente anatómicos en comparación con los funcionales con estas dos técnicas que hemos mencionado, siendo definitivamente mejor su desempeño. ¿Cómo lo hacemos? Reitero, nos enfocaremos a la perfusión dinámica por tomografía computada. Esto se basa en las curvas tiempo-atenuación, en donde una vez que se inyecta el medio de contraste, tomemos por ejemplo la línea de color rojo que representa las densidades en unidades Hounsfield de la luz vascular una vez que el medio de contraste se administra. Vean cómo en el tiempo cero pues no existe medio de contraste, una vez que se inyecta éste alcanza un pico unos cuantos segundos después de hecho la inyección, posteriormente esa curva roja va descendiendo, denominado lavado, hasta alcanzar una meseta. Lo mismo ocurre con los diferentes tejidos. Ahora pongamos como ejemplo la curva verde y azul que representan las curvas de atenuación del miocardio normal y de un miocardio potencialmente anormal, es decir, que recibe menor cantidad de medio de contraste. Como ustedes ven, en la porción máxima de la curva de atenuación tanto del miocardio normal como anormal se forma una delta, una diferencia que es de aproximadamente 50 unidades Hounsfield. Esta diferencia se presenta a lo largo de unos cuantos segundos una vez que se inyecta el medio de contraste, es decir, una vez que pasan los segundos se va a lograr percibir esta diferencia pero con una duración ciertamente corta. Lo que ocurre en la perfusión estática monofásica, es decir, que sólo se toma una sola imagen del ciclo cardíaco en la máxima perfusión del miocardio. Uno debe de buscar esta diferencia en el S-Hounsfield. Sin embargo, en los protocolos dinámicos como ustedes ven, en la parte inferior en lo que respecta al tiempo aparecen varias flechas que representan todas las fases del ciclo cardíaco que son tomadas, en particular, más que fases del ciclo cardíaco, el número de latidos que se toman. En este caso, el protocolo que nosotros empleamos son 25 ciclos cardíacos. La imagen resultante es el cine que ustedes ven al extrema superior derecha de la pantalla en donde podemos observar que la imagen es muy similar a la perfusión del primer paso obtenida en la resonancia magnética en donde se ve como el medio de contraste una vez que es inyectado llega a las cavidades derechas, pasa a la circulación pulmonar, regresa a las cavidades izquierdas para ser eyectada hacia el tracto de salida y aorta ascendente y posteriormente pasar a las arterias coronarias hasta lograr la perfusión miocárdica. Esto, repito, típicamente son 25 ciclos cardíacos. Vean cómo estas imágenes carecen completamente, prácticamente, de movimiento del diafragma y esto se debe a que las imágenes una vez que son obtenidas reciben un manejo a través de un algoritmo que corrige el movimiento del diafragma. La perfusión dinámica es resultado del desarrollo de la angiotomografía helicoidal de última generación en temas del volumen de cobertura por giro. Vean en esta diapositiva cómo el volumen de cobertura en una tomografía de 64 detectores es de únicamente 32 milímetros, mientras que los tomógrafos de 256 hasta 512 cortes tienen volúmen de cobertura por giro de 76 a 160 milímetros, lo que permite hacer perfusiones de corazón completo en un solo giro. Desde el punto de vista de la tecnología, hay dos formas de hacer la adquisición dinámica. En el caso de lo que ustedes van a observar en el lado izquierdo de la diapositiva es un modo de corazón completo, pero aquí no existe desplazamiento ni del tubo de rayos X ni de la mesa. De lo... por otro lado, lo que van a ustedes a ver en el lado derecho es un modo que se llama shuttle en donde los tomógrafos tienen un poco menos de volumen de cobertura, pero se cuentan con dos tubos de rayos X montados en el gantri. Aquí sí existe un movimiento rápido de la posición de la mesa hacia enfrente y hacia atrás, de tal forma que se puede hacer una cobertura durante 13 fases del ciclo cardíaco, mientras que en el caso del primer protocolo de corazón completo sin movimiento de la mesa de 25 fases. Lo que veremos en el resto de esta presentación está basado más bien en el primer protocolo que he mencionado. Como ustedes ven en la parte inferior, el paciente se le da la instrucción de respirar de manera superficial una respiración que procure no hacer inspiraciones profundas, evitando suspiros, tos, estornudos o hablar durante la administración del contraste y durante obviamente la infusión del agente vasodilatador que realiza la perfusión farmacológica. Lo que entonces vemos es, vean, cómo allí se están prendiendo esos rectángulos amarillos que se están tomando las fotos. Hacemos 25 de esos disparos una vez que se inyecta el contraste, mientras que en el modo shuttle lo que representa ese rectángulo amarillo es el movimiento rápido y de la mesa en donde se encuentra ubicado el paciente de tal forma que se hace un rastreo de 13 ciclos. El resultado final, como les decía, es una perfusión de primer paso similar a lo que ocurre en la resonancia. La forma en que se puede hacer los protocolos puede ser reposo-estrés o estrés-reposo. No necesariamente tiene mucha relevancia el orden y dependerá de la frecuencia cardíaca con la que el paciente se presenta al momento de llegar al gabinete. En términos generales, en ambos protocolos, la infusión del agente vasodilatador es similar. En el caso de adenosina, 140 microgramos por kilo por minuto en una infusión de 5 a 6 minutos, mientras que en el caso de dipiridamol, 0.56 miligramos por kilo en una infusión de 6 minutos. Disculpen, es de 4 minutos. Una vez que se está haciendo la infusión y se tiene el efecto del vasodilatador, se inyectan 50 mililitros de medio de contraste. En el caso de primero el reposo y luego el estrés, esta parte del estrés es antecedida por una angiotomografía de arterias coronarias convencional y en el caso del estrés y posiblemente reposo, se tiene que hacer un periodo de lavado de aproximadamente 15 a 20 minutos para que esté completamente libre de la administración y el contraste. Sirve este periodo para el beta bloqueo adicional de los pacientes y entonces hacer la angiotese de arterias coronarias. La dosis efectiva total de radiación de estos pacientes en un protocolo completo es de aproximadamente 9 a 11 milisieverts. En este concentrado de información de la dosis de radiación arriba y a la izquierda muestro la dosis de radiación de un protocolo de perfusión estática. Recuerden que en este protocolo es una sola fase de la administración del medio de contraste que se toman las imágenes obviamente cuando se encuentra la perfusión máxima del miocardio mientras que la información de abajo a la izquierda es un concentrado de las dosis de radiación de perfusión dinámica de varios centros. Como ustedes ven en ambos protocolos estática o dinámica la dosis de radiación es ciertamente inferior a los protocolos convencionales de gamografía con tecnesio en donde de acuerdo a este concentrado publicado en Circulation es de 14.6 milisieverts no necesariamente inferior al PET que es de 3.6 milisieverts sin embargo hay que mencionar que esta dosis de radiación no considera la tomografía computada para corrección de la atenuación del PET en caso de que se haga una perfusión estática una sola fase la forma de interpretar puede ser 100% cualitativa utilizando ventanas de visualización muy estrechas sin embargo se pueden hacer también análisis semi-cuantitativos en donde se realizan cálculo de razones o relaciones en donde la parte del numerador es la densidad de unidades Hounsfield de la porción subendocárdica hipoperfundida y el denominador es el segmento de referencia vean como en el acercamiento de la imagen de arriba a la derecha se están colocando los Royce tanto en la porción subendocárdica como en la porción subepicárdica en la cara anterolateral del tercio basal estos valores se obtiene una relación que en este caso fue de .75 y se considera isquemia si esta relación es menor o igual a .75 justamente en el caso de la perfusión dinámica que es lo que nosotros realizamos con mayor frecuencia la forma de análisis puede ser también cualitativa sin embargo como veremos a continuación se pueden hacer análisis cuantitativos el objetivo independientemente si es cualitativo o cuantitativa la información es hacer un una evaluación en donde se compare los flujos de perfusión con los volúmenes si el flujo es anormal con un volumen normal al igual que ocurre en la gamografía en donde existe un mismatch esto sería isquemia si el flujo y el volumen ambos se encuentran disminuidos esto sería un defecto match o concordante es decir hablaría de infarto si la alteración del flujo en términos de gravedad es mayor o más extensa que la de la alteración del volumen eso sería isquemia peri infarto ¿cómo hacemos ese cálculo? se colocan ROIS como en esta diapositiva cortesía del doctor Daniel García del Centro Médico Nacional La Raza en donde dependiendo del modelo de 17 segmentos de Cerqueira se colocan esas elipses para el cálculo de la densidad tanto para los flujos como volúmenes se hace la evaluación en defectos concordantes o discordantes en base a los flujos y volúmenes y en base a eso se interpreta bien en este caso el paciente tiene alteración de los flujos sin alteración de los volúmenes es decir el defecto que ven en la cara anterior corresponde con isquemia los puntos de corte en el caso de una evaluación absoluta cuantitativa para ser considerado anormal en temas de flujo es un umbral de 105 unidades Hounsfield no perdón 105 mililitros por cada 100 gramos o mililitros de miocardio por unidad de tiempo en este caso minuto en el caso de los volúmenes el punto de corte son 20 mililitros por minuto la diferencia entre volumen y flujo es que en el volumen no se considera un peso asociado a la cantidad de sangre que llega por unidad de tiempo reitero la discordancia como ven en la gráfica en la porción central en donde la barra rosa que representa el flujo es menor que el volumen que es normal hablaría de isquemia mientras que en el infarto tanto volumen como flujo serían anormales ambos en el primer caso estamos hablando de discrepancia mismatch en el caso del infarto ambos anormales un defecto concordante o match esto se ha podido hacer un análisis incluso semi cuantitativo tratando de hacer una analogía con la gamografía con tecnesio 99 esto fue publicado por el doctor Nakamura en Jack en donde podemos observar en este trabajo que esa lesión justamente en el tercio proximal de la descendente anterior una placa no calcificada se asocia a un descenso en el flujo de perfusión sin embargo el doctor Nakamura promueve la realización de lo que él denomina SFR Stress Flow Reserve o reserva de flujo en estrés en donde son razones o relaciones en donde en el numerador coloca el flujo de perfusión de cada segmento y lo compara contra un segmento de referencia y dependiendo del valor resultante de esa relación como ustedes ven en la parte superior de la diapositiva se le asigna un puntaje cada segmento puede tener un mínimo de 0 un máximo de 3 dependiendo de esa relación y posteriormente los 17 segmentos se hace la sumatoria de la de la relación del SFR en el caso de que el paciente tenga 4 a 7 puntos en esta sumatoria el Sum Stress Score similar como repetimos a la gamografía esto hablaría de que el paciente tiene isquemia moderada sin embargo si la sumatoria es superior o igual a 8 estamos hablando de isquemia grave posteriormente el doctor Jack publicó en Jack Jack publicó en Jack justamente el sitio en donde debería ser tomado la referencia en el caso del cálculo del SFR en este caso él lo ejemplifica nuevamente con una placa en la descendente anterior proximal que daría flujos a nivel de la cara anterior y cuyo denominador sería el segmento de referencia que en este caso el doctor Jack lo ejemplifica en la coronaria derecha distal nuevamente el SFR sería más o menos parecido al equivalente del FFR ¿qué evidencia hay en la literatura de esto? lo podemos ver representado en este metanálisis que salió publicado en Circulation en donde se hizo una comparativa de los diferentes métodos funcionales entre comillas los tradicionales que sería la gamagrafía con tecnesio la ecocardiografía estrés y que es analizada de manera comparable con la resonancia magnética el PET y la tomografía computada todos con protocolos de perfusión en estrés como ustedes pueden ver en las curvas ROC existe una diferencia significativa entre el desempeño de los métodos denominados tradicionales y de aquellos nuevos métodos PET resonancia y tomografía los cuales entre sí no muestran diferencias significativas mismo caso que el doctor Driessen publicó en Jack en donde nuevamente los estudios funcionales entre comillas nuevos el FFR tomográfico o el PET difieren de manera significativa con la gamografía convencional y la angiotc de arterias coronarias es decir que aporta este último información anatómica en donde las áreas bajo la curva son ciertamente diferentes y que muestran una diferencia estadísticamente significativa en el caso de únicamente perfusión dinámica este estudio del doctor Pontone líder de opinión en temas de perfusión dinámica un estudio prospectivo de 85 pacientes en donde nuevamente demostró el desempeño de este método al ser comparable con el FFR invasivo y en este mismo estudio la información fue enviada además a la evaluación del FFR tomográfico en reposo como ustedes ven en esta tabla de este artículo el desempeño de la prueba mejora de manera significativa y nuevamente eso se representa de manera muy clara en las curvas ROC en donde el desempeño de la prueba funcional ya sea tomografía de perfusión o estudio de FFR tomográfico adicional a la información anatómica del angiotese arterias coronarias difiere significativamente justamente del estudio anatómico entre ellas de nueva forma no existió diferencia significativa entonces respondiendo al caso inicial que mostraba en donde este paciente tiene una placa mixta en la coronaria derecha con estenosis del 50% y algunos datos de vulnerabilidad el estudio realizado fue un estudio de perfusión en donde no se identificaron alteraciones el paciente fue entonces llevado a tratamiento médico quiero terminar mostrando algunos ejemplos de lo que hemos realizado aquí en los últimos tres años en donde hemos logrado realizar más de 200 estudios de angiotomografía coronaria y de perfusión miocárdica al tiempo este es el caso de un hombre de 72 años con cardiopatía isquémica conocida quien fue operado de una cirugía de revascularización estando asintomático al momento del estudio y cuyo estudio fue solicitado para la evaluación preoperatoria de una cirugía del hombro lo que ustedes ven representado en esta mapa de ojo de buey son los flujos de perfusión miocárdica en donde dijimos el punto de corte deben ser los 105 mililitros por cada 100 gramos de miocardio por minuto en términos generales lo anormal se muestra en color azul cómo entender esa información principalmente de isquemia déjenme regresar a la diapositiva anterior de la cara septal en menor grado anterior e inferior entonces para eso sirve la información anatómica en este caso podemos observar que la coronaria derecha nativa muestra una oclusión crónica total al mismo tiempo que tiene oclusión del injerto venoso a dicho vaso en el caso de la circulación izquierda como ustedes pueden ver el injerto lima la dea se encuentra permeable y en términos generales existe un adecuado flujo hacia la porción distal del touchdown en los estudios angiográficos de ese paciente se confirma la lesión significativa de la derecha la cual reconstituye a través de colaterales del lado izquierdo y las lesiones de los vasos nativos de la circulación izquierda sin embargo cuando se hace la exploración del bypass del injerto mamario interno se identifica un adecuado flujo incluso distal a la zona del aterrizaje este es otro caso un hombre de 73 años con hipertensión dislipidemia y dolor torácico nuevamente podemos ver un mapa en ojo de buey de los flujos de perfusión en donde las áreas azules representan zonas con flujos inferiores a 105 mililitros por 100 gramos por minuto en este caso el paciente tenía enfermedad aterosclerosa difusa en la descendente anterior la porción proximal y media eran placas no significativas y la porción distal tenía una placa mixta con estenosis del 70% en el caso de la coronaria derecha presentaba oclusión crónica total y que esta se ve claramente demostrado en el estudio de cateterismo abajo y a la derecha cómo entender entonces esta imagen la parte señalada con los recuadros de color rojo es el territorio de la coronaria derecha que tiene isquemia mientras que la porción anterior y discretamente anterolateral es secundaria a la lesión distal de la descendente anterior este paciente fue llevado entonces a cateterismo y la placa distal fue tratada vean como en este caso incluso se midió el FFR invasivo que salió de .62 y que más o menos mostró concordancia con el SFR tomográfico que fue de .68 en este caso se hizo la angioplastía con la colocación de un pequeño stent y el paciente fue tratado se decidió no dar tratamiento a la coronaria derecha debido a que el paciente se encontraba asintomático y las colaterales a la descendente posterior provenían justamente de la descendente anterior vaso que fue tratado este es otro caso un hombre de 52 años con dolor torácico dislipidemia y tabaquismo en donde podemos observar una placa mixta a nivel de la bifurcación del tronco principal en este caso en el eje corto ustedes pueden ver que la lesión es significativa y que en el estudio de perfusión nuevamente abajo a la izquierda el flujo en el centro el volumen y finalmente hasta la derecha el tiempo de tránsito en términos generales el tiempo de tránsito y los flujos de perfusión que son equivalentes muestran una extensa isquemia en las caras anterolateral e inferior en este caso en particular se hizo el análisis del SOM stress score en relación al SFR de cada uno de los segmentos y dio un valor superior a 8 que denota de acuerdo a la publicación de Yang y de Nakamura como una isquemia grave en este caso fue llevado a cateterismo se confirmó la lesión significativa de la bifurcación del tronco la cual fue tratada con la colocación de un stent y restableciendo un flujo TIMI3 con lo que se dieron los síntomas otro nicho en el que podría ser de utilidad la evaluación de este tipo de tecnologías en un grupo muy particular de pacientes se representa en este caso un hombre de 62 años con un arritmio en estudio en donde como ustedes pueden observar en la tabla informativa del escor de calcio este es incluso superior a las 4000 unidades a Gatston vean como en el reformateo en máxima intensidad de proyección de abajo a la derecha el grado de calcificación coronaria es muy importante la parte angiográfica mostró una enfermedad cálcica difusa de la coronaria derecha con un componente mixto hacia la porción distal y que en el análisis en el eje corto se observa una estenosis significativa a este nivel en este caso el análisis perfusorio mostró isquemia septal e inferior la cual fue eventualmente tratada finalmente el último caso que muestro es de un hombre de 69 años médico con extrasistolia ventricular en estudio y que tiene algunas placas sobre todo calcificadas en la coronaria derecha en este caso esas placas principalmente en la porción proximal de dicho vaso muestran una estenosis no significativa sin embargo en las imágenes de perfusión como ustedes pueden observar este paciente tiene isquemia inferoceptal e inferior hallazgo que puede estar correspondiendo a ese porcentaje no despreciable de pacientes que tienen lesiones no significativas aunque con isquemia demostrable o puede estar también secundario a la presencia de enfermedad microvascular por disfunción del endotelio esto nos genera la pregunta que empieza a ser cada vez más prevalente en diferentes foros en donde si la perfusión miocárdica está listo para su uso en el día a día posiblemente la limitante principal de esto es la disponibilidad del método ¿qué nos espera hacia adelante? el desarrollo en definitiva de un mayor número de estudios multicéntricos que involucren a un mayor número de pacientes y que tengan como objetivo responder algunas preguntas como son la estandarización de los protocolos de adquisición repito de corazón completo sin movimiento de la mesa o un modo shuttle la forma en que se debe hacer la interpretación si debe ser con cuantificación absoluta de los segmentos o a través del cálculo de índices o relaciones como podría ser el SFR y sus equivalentes del sum stress score y obviamente el desarrollo de tecnologías que permitan una dosis adicional de la dosis perdón una reducción de la dosis efectiva de radiación algunas de estas preguntas serán respondidas cuando los resultados del estudio específic que es un estudio multicéntrico de perfusión dinámica estén a la luz muchas gracias por su atención